Durante los últimos 10 años se ha incrementado 26% el número de personas que han consumido algún tipo de droga a nivel global. Así lo revela el Informe Mundial sobre las Drogas 2022, que se presentó durante la conmemoración por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El informe estima que en 2020 284 millones de personas entre 15 y 64 años habían consumido alguna droga ilegal en el último año. Esto es 26% más que hace una década y equivalente al 5.6% de la población de esa edad. El documento revela que la legalización de la marihuana en algunas partes del mundo aceleró su consumo en varios países, sobre todo a raíz de la pandemia por COVID-19. También se destacó el incremento del consumo de drogas sintéticas entre las mujeres. La tercera tendencia identificada en el informe se encuentra centrada en las mujeres. quienes representan más del 40% de las personas que consumen drogas sintéticas con fines no médicos. Las cifras demuestran que las mujeres enfrentamos mayores obstáculos para recibir tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas. En este evento participaron representantes de diversas dependencias federales quienes hicieron un llamado a cerrar filas para combatir el consumo de drogas ilícitas. Poder Informativo, Juan Carlos González.